bienvenidas y bienvenidos a mi canal nuevamente hoy les voy a compartir esta receta de chiles rellenos en queso yo los conozco como chiles cueros así como los pueden ver en este momento pero a lo mejor en otras partes lo podemos encontrar en diferentes nombres si es así me pueden comentar en la parte de abajo empezamos para empezar vamos a poner a tostar los chiles en un sartén o comal una vez que ya estén tostados los vamos a poner a enfriar en una bolsa de plástico después vamos a quitar la cáscara y semillas así como lo están viendo en este momento también vamos a ocupar queso fresco y el queso fresco de su preferencia y vamos a rellenar aquí como pueden ver yo ya deshebre el queso así que vamos a ir rellenando poco a poco un tip que podemos hacer es cerrar los chiles al último con palillos para evitar que se abran a la hora de freírlos una cosa que también les quería mencionar es que si a ustedes no les gusta mucho el picante tratar de quitar lo más posible que podamos de las semillas que tienen aquí ya tenemos los chiles totalmente rellenos de queso ahora vamos con el siguiente paso en un sartén vamos a poner a calentar aceite mientras el aceite se está calentando vamos a agregar solamente las claras de huevo en un frasco para batir ahora vamos a batir hasta lograr una consistencia espesa aquí le podemos agregar sal después de estar batiendo por unos cuantos minutos así es como más o menos nos tiene que quedar la consistencia para así después agregar las yemas de huevo vamos a ir agregando las yemas de huevo cuidadosamente para evitar que la cáscara de huevo caiga sobre el recipiente ahora vamos a batir por unos cuantos minutos más una vez que ya hemos batido el huevo vamos a remojar los chiles en el huevo para así después agregar a el aceite que ya teníamos previamente calentando ahora vamos a voltear los chiles ya que se han estado cocinando por unos cuantos minutos y después vamos a volver a voltear si es necesario finalmente así fue como nos quedó los chiles rellenos de queso espero que les haya gustado la receta y ya saben que cualquier duda o comentario pueden comentar en la parte de abajo no olviden suscribirse a mi canal y muchísimas gracias